Noticias relacionadas la última foto de Sandra, Alba, y María Elena juntas, acribilladas de 15 balazos por el demonio. José Luis la papeleta del jurado popular con Ana Julia, mató a Gabriel pero hay dudas de si fue asesinato este es José. José Luis, el asesino de las tres mujeres de Valga, teatreras, hacéis que os suicidáis. La Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar qué sucedió el pasado martes por la tarde en la carretera que sube al mirador del FITU, Asturias. Varios testigos grabaron como unos Lamborghinis recorrían las complicadas curvas a toda velocidad. Además, pasaron por tramos de poca visibilidad, saltándose la línea continua. Uno de ellos un coche de alta gama valorado en 300.000 euros se salió de la vía a última hora de la tarde. El conductor resultó herido leve, según las primeras valoraciones médicas. Varios testigos alertaron a los agentes que habían presenciado como varios vehículos de alta gama circulaban a mayor velocidad de la permitida y adelantando en línea continua por la carretera de el FITU. Un hecho que está investigando la Guardia Civil. Uno de ellos colgó el vídeo en las redes sociales para dejar constancia de las supuestas imprudencias cometidas en la carretera por estos conductores. En las imágenes se observa hasta 10 Lamborghinis seguidos que adelantan a los viajeros. La grabación apunta a la posibilidad de que haya carreras de este tipo de vehículos. En el vídeo, grabado por uno de los testigos, se escucha su incredulidad sobre los hechos, vienen dos o tres detrás, flipas. Mira, mira, la madre que me parió, grita el chico que conduce. Además, se pregunta, ¿pero esta gente quiénes son? La mujer, también, es consciente del peligro que corren los coches en esa carretera, pero si no hay visibilidad. Tras esto, uno de los conductores recibió un fuerte impacto en la cabeza, después de que su coche se saliera de la vía. El hombre chocó contra el cristal de su Lamborghini, los agentes de la Guardia Civil se trasladaron hasta el lugar de los hechos para comprobar lo que había ocurrido, además, tienen constancia del mencionado vídeo. Fuentes del Instituto Armado confirman a la Nueva España que están estudiando e investigando las infracciones que pudieron cometer estos amantes de los vehículos de alta gama. Como informa el mencionado diario, estos conductores temerarios se alojan en un hotel de cinco estrellas ubicado en la zona rural de Parres. La presencia de estos vehículos en la carretera de El Fito generó gran expectación. La carretera AS-260, donde se produjeron los hechos, comunica a las localidades de Arriondas o Colungas. El puerto de El Fito se encuentra equidistante entre los dos municipios. Se trata de una carretera con gran belleza, pero con un trazado que se vuelve en ciertas ocasiones sinuoso, en ella tiene lugar todos los años la popular subida al Fito. Prueba de rally puntuable para el Campeonato de España. ¡Muchamos! Gracias.